La actividad en el Real Madrid ha llegado a su fin en esta temporada en cuanto a fútbol masculino pero los jugadores tienen compromisos internacionales así que vamos allá con nuestro vídeo de madridistas por el mundo Muy buenas madridistas, bienvenidos un día más, una semana más aquí a Madridistas Real a vuestro canal sobre la actualidad del Real Madrid Hoy me acompaña pues nuestro Arda Guller, podríamos decir, nuestro Damián porque juraría que eres el más joven de todos, pero el que ha irrumpido con más fuerza, muy buenas Damián, ¿cómo estás? Bueno, mil gracias, mil gracias José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues con muchas ganas ya de empezar a comentar todo acerca de la Euro de este frenesí de partidos que se nos viene, también de la Copa América y aunque el Real Madrid haya acabado su temporada, todavía los nuestros tienen compromisos internacionales y en un torneo que ya hay ganas de que empiece así que vamos a comentarlo Eso es, vamos a aprovechar y lo vamos a comentar todos los jugadores del Real Madrid que han sido convocados por sus selecciones sí, incluye a Mbappé, sí, incluye a Enrique, así que tranquilo que vamos a hablar de todo pero hay dos casos muy especiales que los vamos a comentar al final del vídeo porque la verdad tienen su miga y tienen su aquel Vamos a comenzar, si te parece, por los grupos menos numerosos por ejemplo, siguiendo un relativo orden vamos a empezar con la portería porque tenemos a Lunin que va con Ucrania a mí esta selección personalmente me parece que tiene un peligro importante porque tiene a Zygankov y a Dovig del Girona tiene a Finchenko del Arsenal, tiene a Mudrik del Chelsea además de un Lunin que ha demostrado un nivel altísimo en este año o sea que, cuidadito con Ucrania no sé qué opinión tienes y hasta dónde crees que puede llegar que ese es el objetivo, hasta dónde pueden llegar los madridistas hasta dónde crees que puede llegar la Ucrania del Lunin pues mira, yo creo que en las quinielas yo personalmente, yo pondría a Ucrania como una de las posibles revelaciones o sea, yo creo que como tú has comentado tiene jugadores que han demostrado ser, bueno jugadores de realmente de gran calado el Lunin que ha hecho una temporada muy buena con el Real Madrid supliendo a Kivokurto hasta esta fase final de temporada Dovig y Chigankov que han sido los estandartes del Girona revelación de Mitchell Mudrik, que ya lo conocemos todos que bueno, quizás algunos dirán que el Chelsea pagó demasiado por él pero es un jugador de mucha calidad Finchenko, o sea, yo creo que por nombres es una selección muy reconocible digamos, ahora bien que igual va de tapada porque no tiene, pues eso, no está en el escalón que puede estar Francia, Inglaterra, España, Portugal, etc. pero, ojito, porque yo creo que puede ser una de las selecciones que dé la sorpresa dicho esto, creo que se pueden plantar en octavos tranquilamente o sea, yo creo que a ver luego qué pasa y depende también del lado del cuadro que caiga porque ya sabemos que las mejores terceras incluso se clasifican en esta Eurocopa pero yo creo que unos octavos para la Ucrania de nuestro Lunin puede ir bien a partir de ahí, pues a ver qué es lo que pasa pero puede ser una selección que dé bastante guerra Yo te compro lo de los octavos y tienes razón cómo pueden caer los cruces porque según combinaciones de mejores terceros y demás puede caer por un lado muy favorable o no así que vamos a ver con mucha atención a Ucrania como también una generación nueva que viene en Turquía encabezada entre otros como hemos dicho con un jugador que rompe con mucha fuerza Arda Guler no sabemos si partirá como titular o no pero puede ser una selección tapada que tiene un talento importante entre otros como por ejemplo Salernoglu en el centro del campo que es quizás su jugador más conocido Sí, es el jugador yo creo capitán es el jugador más reconocible digamos de esta Turquía que igual puede dar perfectamente la sorpresa así que en verdad que es una selección que no es digamos no es un escaparate en cuanto a selecciones que pueden estar ahí luchando para la Eurocopa pero con un Arda Guler inspirado veremos a ver recuerdo los highlights que iban saliendo cuando el Real Madrid se interesó en Arda Guler que lo fichó en apenas dos o tres días que era lo que se veía de él realmente porque sí, o sea venía del Fenerbahce pero al final bueno, la liga turca es una liga pues no muy digamos ligada a la hora de poder evaluar a un futbolista y en cambio con Turquía también hemos visto partidos muy buenos de Arda Guler por lo que hemos visto en esos highlights en esos bueno, en esos vídeos e incluso recuerdo cuando el Madrid le presentó que eran prácticamente ponía golazos de Arda Guler y también los hacía con Turquía hombre yo creo no la metería en una de las de las posibles selecciones que vayan a estar luchando por la Eurocopa evidentemente pero también puede ser una revelación o igual una selección que pueda irrumpir que te pueda dar el susto que te pueda jugar una mala pasada y tú imagínate que se te planta en octavos o vete tú a saber entonces bueno digamos que puede ir también de tapada pero no creo que pueda llegar lejos lamentablemente la Turquía aunque veremos vamos a coger el avión vamos a cruzar el charco y nos vamos a ir a Uruguay para hablar de Fede Valverde y la selección celeste de Marcelo Bielsa muy renovada sí que es cierto que mantiene jugadores mucho más veteranos con la esencia de Luis Suárez por ejemplo pero viene una generación muy fuerte y un Fede Valverde que pese a la juventud que tiene va a ser uno de los veteranos y creo que esto para los intereses de los madridistas lo más importante es su primera prueba de fuego siendo joven y a la vez veterano que es lo que le va a tocar el año que viene con el número 8 de Toni Kroos claro a mí lo que me falta de Uruguay es digamos un bloque que digas vale este es el equipo de Uruguay porque constantemente están cambiando o sea no sé muy bien si tiran más por una selección que apuesta por juventud o por una selección que apuesta por la vieja guardia como dices tú con Luis Suárez Cabani en su día etcétera etcétera yo creo que Fede Valverde ha tomado un peso muy importante en esta selección de Bielsa como tú dices creo ya que en el Mundial de Qatar a pesar de que no fue una buena participación de Uruguay Fede Valverde se intentó echar el equipo a la espalda así que verán que justo coincidió bueno el Madrid venía de ganar esa Champions en 2022 pero coincidió con el peor momento de Fede por aquello que pasó bueno personalmente de Comina su hijo etcétera etcétera afortunadamente todo salió bien pero bueno un poco no era su mejor momento de la temporada coincidía un poco también con ese bajón físico que él sufrió y me dejó un poquito ese mal sabor de boca y espero que en esta Copa América Uruguay pueda hacer algo y sobre todo Fede Valverde también que por cierto si no lo habéis visto se ha hecho ya un tatuaje en el que pone París 22 Londres 24 a la altura de su de su tobillo un poco dejando espacio a ver si a ver si le caben ojalá que luego él también se sienta un estandarte en la selección uruguaya que yo creo que puede dar guerra en esta edición de la Copa América Volvemos a Europa para hablar de una selección y de un futbolista que parece que nunca se le va a acabar el tanque pero llegará un momento en el que sí hablamos del 10 hablamos de Croacia hablamos de Luka Modric una Croacia que está en el grupo de España la cual vamos a ver muy cerquita dentro de muy poquito y a mí es una selección que se va yendo la vieja guardia pero es que la que viene después Logro Mayer Josko Gordiol Livakovic en la portería es que parece que los nuevos son mejores que los viejos y fíjate los viejos de lo que estamos hablando o sea Chorluka Kalinic estamos hablando de una generación que se va otra que viene y Croacia Mister Prórrogas también hemos de admitir esto no sé qué esperas de Croacia sobre todo de Modric Pues mira hay mucha gente que yo creo que da por descartada Croacia sobre todo en el grupo de España porque sabemos que también estamos ligados con Italia y con Albania pero yo creo que Croacia a pesar de como tú dices esa también vieja guardia que tiene bueno lo que viene yo creo que va a ser una generación muy buena veremos a ver yo creo que va a ser muy difícil que un país tan pequeñito como Croacia iguale lo que ha hecho o sea subcampeón de una final del mundial semifinalista de otro mundial bueno la pasada Eurocopa así que verá que no tuvo un papel muy bueno pero también estuvo ahí peleando y yo creo que va a ser una selección que va a estar ahí que va a dar guerra que va a ser correosa que va a ser muy difícil de ganar creo que compite muy bien compite como animales y eso lo llevan a rajatabla a pesar de que si no atraviesan un buen momento da igual porque sabes que perfectamente es una selección muy impredecible que igual no tiene grandes estrellas más allá de modric incluso bueno Kovacic si me apuras es cierto que Livakovic es un buen portero y se está consagrando pero más allá de eso dices vale nombre por nombre bueno tampoco es que la metamos entre las favoritas pero por cómo compite y por ese y por ese ADN que tiene ese gen digamos de ir hasta el final de darlo todo por tu país yo la metería en una de las selecciones que tranquilamente pueden estar en cuarto y si me apuras sé dependiendo también de en qué cuadro por qué lado vaya pero ojito con esta Croacia yo no la descartaría va a ser yo creo sin lugar a duda una de las mejores terceras porque va a ser un grupo muy difícil Italia actual campeona España que tiene un grupo actual campeona de la Liga de las Naciones también y una Croacia que viene de muy buenos mundiales en los últimos años o sea que veremos y cerramos el grupo de los únicos representantes con Jude Bellingham e Inglaterra Puerta Grande de Enfermería hay una generación increíble de talento en Inglaterra y el principal problema está en el banquillo Gary Southgate que es lo contrario a potenciar el talento individual de los jugadores jóvenes se nota el aprecio que le tengo a Gary Southgate sí voy con Inglaterra en muchos aspectos pero no me gusta para nada el seleccionador y hay que ver un Bellingham que en Inglaterra va a tener pese a que esté incluido como delantero en la convocatoria que eso me llamó mucho la atención me parece que va a ser claro el acompañante de Declan Rice en el centro del campo o doble pivote Declan Rice tiene Alexander Arnold y el por delante sí bueno ya vi que eres un fan de Madison que desafortunadamente no irá bueno tampoco va Grilly desperdiciando talento porque para qué verdad a ver yo claro yo creo que lo que tú dirías es una generación que siempre se espera mucho de ella pero que al final por una cuestión o otra nunca está ahí así que verás que bueno que por talentos que es inevitable pensar que pueda llegar lejos o sea yo a Inglaterra la colocaría entre las dos tres cuatro favoritos tranquilamente a ganar la Eurocopa porque tiene dinamita arriba porque tiene también una defensa que ha sido bueno construida a base de estos últimos años pero que pero que es su defensa tiene un centro del campo yo creo con mucho talento como dices tú de Clan Rice Jules Bellingham que incluso también te puede jugar de interior aunque yo creo que lo va a hacer jugando un poquito de libertad bueno a ver a ver yo creo yo espero mucho de esta Inglaterra en esta Eurocopa y yo creo que definitivamente tiene que ser la Eurocopa de Inglaterra no te digo ganarla pero al menos llegará a la final semis mínimo porque el equipazo que tiene Inglaterra de verdad yo creo que es para que para que esté ahí ahora bien depende a ver de de qué es lo que haga Southgate pero bueno yo Inglaterra la pondría ahí entre las 2, 3, 4 favoritas a ganar el torneo vamos con una pareja por selección luego dejamos para el final los dos casos más llamativos para nosotros Rudiger Toni Kroos Alemania ojo porque Alemania viene de no sabemos si viene con el papel de ser un lobo herido por lo mal que ha estado en las últimas Eurocopas y Mundiales que incluso Toni Kroos en una de sus últimas participaciones tiene ese golazo de falta contra Suecia en el lateral del área que salvó del ridículo Alemania ha tenido que volver claro ha tenido que volver para este de las Danes Alemania a mí muchas dudas porque los del Dortmund no han entrado en la convocatoria y son los que te han llevado a una final de Champions en los del Bayern sí muy raro y encima he visto hoy por redes y demás que bueno que Rudiger se había metido en un jaleo con Fulcrup en un entrenamiento bueno luego al final hicieron las paces evidentemente pero a mí Alemania también me deja dudas volvemos al mismo caso que con Croacia creo que al final es una selección que va a competir sinceramente yo no descartaría Alemania porque históricamente sabemos cómo es va a ser una selección sinceramente lo creo que va a estar ahí no tiene el talento no es la Alemania de Brasil o sea no nos engañemos no es la Alemania de Brasil ni mucho menos pero yo creo que con Toni Kroos han elevado muchísimo el caché el centrocampista alemán le va a dar muchísimo al combinado al combinado germano entonces yo creo que pueden hacer cositas o sea yo creo que puede estar ahí puede estar tranquilamente en cuartos de final yo eso lo veo totalmente totalmente vamos lo más normal del mundo yo creo que tranquilamente puede llegar a cuartos pero bueno a ver yo confío realmente si me dices en dos jugadores que sea quien bueno en tres jugadores en tres jugadores te digo Manuel Neuer Toni Kroos y Amal Musiala yo creo que esa columna de Alemania por ahí pasa a las opciones de poder intentar ganar la Eurocopa porque sí que verá que es una selección que a raíz también de resultados de todo lo que ha pasado con entrenadores y demás dejan muchas dudas pero bueno yo creo que no hay que descartarla y siempre siempre es una selección que va a estar ayudando a ver vamos con el grupo de los tres representantes solo tenemos una selección que es la nuestra que es España con Dani Carvajal Nacho Fernández y José Lu Mato a priori dos titulares podríamos decir dependiendo de lo que decida Luis de la Fuente en el eje de la zaga que yo creo que Nacho tiene que ser titular sí o sí Carvajal titular y capitán de la selección y José Lu como alternativa a Morata que parte como favorito para ser el 9 pero José Lu siempre que ha salido con España desde el banquillo ha tenido el factor Real Madrid que es salir y de hecho en la Liga de las Naciones así lo vimos que gracias a su participación pues España llegó donde llegó ¿qué crees que vamos a hacer en la Eurocopa? yo mira centrándonos yo creo que Carvajal va a ser titularísimo no lo siguiente yo creo que igual las opciones de que España gana en la Eurocopa pasan por Carvajal si sigue manteniendo este estado de forma yo creo que podemos hacer cosas grandes en esta Eurocopa a ver lo que pasa en el eje de la zaga porque a Luis de las Fuentes yo creo que le convence mucho esa pareja de centrales la porle normal pero bueno Nacho parece ser que también puede irrumpir ahí ojalá sea titular y ojalá también lo haga bien pero bueno independientemente de quien sea hay que apoyar eso está claro y luego José lo que tú lo has dicho al final es la alternativa a Morata incluso si te vienen maldadas por lo que sea o si te complica un partido puedes jugar con dos delanteros tranquilamente metes a Morata metes a José Lu yo creo que con José Lu arriba puede haber muchas variantes y yo sinceramente viendo que hemos ganado la Lennoxious League viendo también lo que hicimos en la última Eurocopa es verdad que el Mundial de Qatar pues bueno fue ahí como una manchita que no salió muy bien del todo pero yo creo y voy a ser muy optimista creo que tranquilamente podemos llegar otra vez a semifinales otra vez a semifinales y por qué no plantarte en la final porque creo que España tiene una generación evidentemente no es la generación de 2010 ni de 2012 que la gente no espere eso pero hay futbolistas realmente de mucho talento hay futbolistas también veteranos como son los Carvajal Nacho Laporte Morata hay muchos muchos que ya saben lo que es jugar partidos realmente grandes y luego evidentemente hay mucho talento los Lamin-Yamal Pedri que ha vuelto parece muy bien William también no me lo quiero dejar o sea son jugadores que tienen talento y es así y entonces por qué no por qué no ilusionarse yo creo que tranquilamente a las semis podemos podemos ir bueno bueno veremos yo no soy tan confiante como tú pero sí una semi unos cuartos creo que puede estar bien evidentemente luego ya después los caminos exactamente vamos con el grupo de cuatro que hay dos selecciones la primera cruzamos de nuevo el charco con la verde-amarela tenemos la Brasil de Militao Vinny Jr Rodrigo y Hendrik que ya computa como jugador del Real Madrid cuatro integrantes en la canariña del conjunto blanco a priori Militao hombre se ha recuperado bien le podría venir bien este torneo a modo de preparación Vinny y Rodrigo yo creo que no hay duda y Hendrik se está puntuando como factor X de Brasil o sea que a priori los cuatro se pueden ver bastante bien hombre es que José Hendrik es el 9 de Brasil o sea ha jugado tres partidos con la absoluta y ha marcado un gol en Wembley contra Inglaterra en la victoria de Brasil un gol en el Bernabéu en aquel empate a 3 contra España y el otro día marcó que es verdad que es contra México pero se puso Brasil contra las cuerdas que empezó ganando 2-0 el partido empata México 2-2 en el 93 y en el 96 de cabeza un chico de 17 años que mide 1-71 se eleva por encima de todos a centro también perfecto de Vinicius también hay que decirlo que solo tiene prácticamente que rematar pero de aquí se ve muy fácil y marca el gol que le da la victoria en el amistoso a Brasil o sea yo creo que Brasil junto a Argentina va a ser de las favoritas a llevarse la Copa América de lo contrario me sorprendería mucho que Brasil no llegase a la final sinceramente para mí si Brasil no llega a la final de la Copa América sería un fracaso porque hombre es verdad que a Vinicius por ejemplo esa grandeza que se le ve en el Real Madrid ese puntito de ser decisivo todavía le falta en la selección pero yo creo que si lo da Brasil va a estar ahí 100% 100% porque es una selección que cuenta con uno el mejor jugador del mundo a día de hoy para mí que es Vinicius cuenta con un talento arriba que es prácticamente un diamante en bruto como es Hendrik aunque hay que tener paciencia con él y luego Rodrigo Sissentona pues también puede estar bien lo de Militao me queda más dudas yo creo que no va a partir como titular pero a raíz de que Brasil vaya ganando partidos en el torneo en la Copa América puede ir ganando también peso en la canarinha así que veremos a ver qué es lo que hacen pero bueno por lo menos yo espero que Brasil llegue a la final y otras líneas por ejemplo Alisson en la portería o Ederson como suplente Casemiro que puede ser su último gran baile con Brasil yo creo que el problema que tiene Brasil es el propio Brasil es decir la sobrada que tenían en el Mundial que parecía que eran campeones antes de bajarse del autobús pues finalmente eso le pasó factura cosa que también le puede pasar factura y ojo a los favoritismos con el siguiente y último grupo que es el de Schoemeny Gamavinga Mendy y Mbappé con Francia porque a priori ya con todo lo que arrastraba Mbappé siendo jugador del PSG ahora ligado al Real Madrid se le da aún más foco y por lo tanto aún más presión sobre una Francia que le vale ganar o ganar claro y es en parte yo creo lo que le pasó en la última Eurocopa ¿te acuerdas cuando ese partido contra Suiza en el que bueno todos decían a Francia es que se lo va a llevar de calle al final mira vas y pierdes vale sí en penaltis como quieras pero fue el propio Mbappé que fue el penalti decisivo que se lo paró Sommer y al final quedó eliminado en cuartos ¿no? creo que fue una ronda muy pronta para lo que se esperaba de Francia sí, sí entonces bueno a ver hombre es una Francia digamos diferente es una Francia diferente que llegó también a la final en el último mundial con un Kylian Mbappé que se le ve ya bastante liberado como siempre te digo nuestro canterano pero bueno yo creo que es una selección que hombre es una de las favoritas no te voy a engañar yo la pondría tranquilamente en la final también de la Eurocopa creo que es una es una selección que nombre por nombre asusta porque es así ahora bien no hace un juego brillante no hace un juego vistoso pero es que así también le valió para ganar el mundial de Rusia como decimos es otra Francia hay otras bases ecuadores jóvenes está Camavinga está Chua Mení Mendy que vuelve después de dos años bueno pero yo creo sinceramente que es una de las favoritas y sobre todo que es muy 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 difícil de ganar no te digo que evidentemente vaya a ganar la Eurocopa ya porque no porque hay que jugarlo y se ha visto pero es muy muy difícil de batir o sea tienen que pasar muchas cosas durante un partido tienen que pasar cosas raras durante un partido para que para que Francia pierda ahora bien dicho esto no sé qué va a pasar no sé qué es lo que va a hacer de Chams con el tema Camavinga Chua Mení porque siempre suele apostar por uno pero bueno veremos a ver es una Francia diferente esta mañana también en portería hay disputa también en el centro del campo porque vuelve Kanté que ha sorprendido a todo el mundo o sea que a ver la posición de Griezmann claro son muchas incógnitas pero bueno yo creo que que en la final del Mundial yo pondría Francia vamos pero tranquilamente bueno en la final del Mundial sí pero estamos hablando de la Euro así que también en la Euro no pero escúchame que fuera broma que para el próximo Mundial es que esta generación es muy joven que es igual en el próximo Mundial el más veterano puede ser Griezmann que a lo mejor ya tenga los 34 o 35 y puede ser su último baile pero por lo demás o sea es una generación que va a ser es una generación parecida a la de Inglaterra que siempre esperas mucho que parece que puede ser este su año pero bueno luego a ver qué pasa pero yo creo que nombre por nombre como digo yo la veo en la final de la Eurocopa vamos a terminar con dos casos muy curiosos el primero por no ir y el segundo por ir estando lesionado el primero es Thibaut Courtois fuera de la lista de Bélgica una lista de Bélgica que sorprende porque sí por ejemplo hay nombres como Kevin De Bruyne pero no es la Bélgica que metía miedo hace 4 o 5 años con Bertongen con Arder Beirel con Thomas Vermaelen tremendo central histórico culé solo encadenó 12 partidos seguidos pero fue el mejor central de la historia del Barça en esos 12 partidos fue increíble lo de Vermaelen estaba Hazard cuando Hazard era el mejor jugador de los terrenales porque existía un tal Messi un tal Cristiano que mal no se le daba al fútbol que era de los mejores también era una selección que en su buena generación no hizo nada quizás ahora esta falta de presión le pueda venir bien a Doku y a esta generación joven eso te iba a decir que a lo mejor ahora Juan como más bueno vamos a jugar que nosotros sabemos y no tenemos ninguna etiqueta porque es esa Bélgica que siempre igual como Inglaterra siempre esperan mucho de él de ella siempre esperas que esté ahí y sí que verá que en Rusia hizo un gran papel eliminó la Francia campeona en semifinales ese era yo creo el torneo de Bélgica ese era el torneo de Hazard y compañía no se dio bueno yo no espero gran cosa pero tú tú lo has dicho al final bueno tiene Sadebrain Lukaku también va o sea tiene jugadores que son de esta generación también pasada de esa generación gloriosa digamos que finalmente no 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 se convirtió en lo que parecía que iba a ser pero igual el hecho de jugar sin presión puede puede venirle bien a ver qué sucede y lo de Thiago Courtois pues me sorprende me sorprende mucho hombre en cuanto a los intereses digamos intereses Real Madrid pues mejor para nosotros porque va a estar esas esas semanitas de vacaciones que nunca viene bien pero yo creo que por el nivel mostrado y sobre todo por lo que hizo también en la final que salvó al Madrid ante el Dortmund que no se olvide evidentemente no fue la final de París pero si no es por Courtois yo tengo mi duda de si el Madrid ganaba ganaba la Champions o no hombre me sorprende me sorprende realmente aunque el seleccionador habrá visto habrá visto lo que había visto porque no sé quién para juzgarle pero pero si determina que Courtois no está en plenas condiciones para jugar una Eurocopa pues ya está me sorprende pero bueno mejor para para el Real Madrid pues mejor para el Real Madrid y el último caso que sí sigue estando lesionado pero David Alaba va convocado con Austria para formar parte del cuerpo técnico es algo sorprendente a mí también me sorprendió mucho pero puede parecer una tontería pero muchas veces yo creo que eso ayuda aún más al entrenador el hecho de tener una figura como un futbolista que esté ahí contigo al lado tuyo que sea parte de tu staff que anima a los compañeros que se sienta uno más a pesar de que no pueda jugar yo creo que puede ser importante hombre yo de Austria pues no espero gran cosa realmente pero siendo Alaba el jugador más importante de Austria en la plantilla que no pueda jugar pero sí que vaya a viajar y forme parte del cuerpo técnico yo creo que bueno eso es un plus añadido a partir de aquí pues yo no espero como te digo no espero gran cosa pero bueno es un punto a destacar que teníamos que comentar porque te lo dije bueno también fuera de cámaras que me llamaba eso la atención que fuese convocado a pesar de no poder jugar así que veremos a ver qué es lo que sucede y una pena que el bueno de David que a ver cuándo se recupera no vaya a estar en esta Euro pues sí así que si eres del Real Madrid y quieres encontrar motivos para ver la Euro y la Copa América aquí los tienes todos los jugadores del Real Madrid con su respectiva selección así que te recordamos que por aquí abajito te puedes suscribir para no perderte nada de nuestro canal Madrid y nos vemos próximamente con más contenido aquí en el canal chao chao chao